Nat, mira, para empezar tenemos un problema porque solamente una persona puede editar, o sea, no pude, no encontré la forma de compartir este mapa y que tú también pudieras ser editora. Entonces yo creo que hay de dos, o lo copiamos y pegamos para que tú también lo inicies desde cero, o te paso mi cuenta para que lo puedas crear. Bueno, mira, para empezar hay que entrar aquí, storymap.natelav.com y te pide que te loguees, puedes loguearte desde Google, por ejemplo. Y aquí está en la lista de todos los países y esta es la información que tienes por cada post. Tú seleccionas en el mapa la ubicación, luego aquí en media puedes subir una imagen o una liga a cualquier tipo de evento, ¿no? Digo, de evento de contenido. Y lo que va a ir aquí va lo que va abajo de la imagen, ¿no? Aquí ya tienes el nombre y ya nada más lo que tú quieras poner como texto. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer uno nuevo, basta con que le pongas más. Entonces, aquí este ya por default me lo está marcando en, pues parece que es que Inglaterra, por ahí. Y yo lo puedo arrastrar, mira, por ejemplo, suponiendo que ustedes quieran ahorita hablar sobre México, lo suelto ahí en México. También le pudiera poner aquí, ¿no? El nombre. Y aquí, por ejemplo, si quisiera agregarle algún tipo de video o de foto y tuviera el link, lo hago allí. Si no, le doy desde Upload. Aquí le vamos a poner Choose File. Me sale la fototeca. Voy a agarrar lo primero que tenga ahorita. Y ahora sí le pico el Upload. Y este de inmediato me lo va a empezar a cargar aquí. Aquí nada más en Credit le voy a poner Prueba. Y ya con eso tenemos esta parte. Acá en Headline nada más lo voy a poner México. Y en Texto le voy a poner Lindo y Querido. Lindo y Querido. Con esto ya queda lista toda la información que esta cosa necesita. Y entonces le puedo poner Save. Vamos a ponerle el Save. Y vamos a darle un Publish Changes para que todos estos cambios ya los publique y los vean automático. Y le podemos poner el Preview. Entonces aquí, mira, el mapa en automático va a quedar aquí. El cursor y ya ves de este lado la foto o el video o el audio, lo que le hayas puesto ahí en Upload Media. El título y el texto. ¿Ya viste? Es súper sencillo. Y para navegar, podemos verlo desde el principio. Este ya se ve completón, ¿no? Pero aquí empezamos, ¿no? Regulaciones de la economía, GIG. Organismos internacionales. Estados. Canadá. Australia. Reino Unido. México. Esto es lo que le acabo de poner. Entonces, ¿ya viste? Es súper fácil. Nada más el único truquito, pues es lo llamativo, ¿no? Lo que le vas a poner aquí en el Upload Media. Y ya. Súper, súper fácil. Y ya que estés lista para poderlo compartir, aquí en Share. Aquí te permite copiar el link para que lo pongas en cualquier medio o te da la opción de que tú escojas una imagen y a partir de esa imagen que tú le pongas se haga el post. Esto del Envif, no sé si lo hayas visto, seguro, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo quisiéramos pegar en una página del ITESO, lo que tendríamos que hacer es copiar este codiguito, ITESO, ¿no? Este, en donde se edita. Pegarle tal cual para que lo jale. Lo único que hace es meterlo en un marco y cargarlo a partir de su liga. Y ya. Ahorita te voy a pasar este share para que veas cómo se ve. Y, pues, tú dime. ¿Cómo le hacemos para compartirlo?